Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Yo no lo querría de otro modo. Hace unos años, un gran hombre de Dios tuvo una revelación de Dios en la que miles y miles de demonios, espíritus malignos, se liberaron en el planeta Tierra como nunca antes pasó, para hacer que la institución del matrimonio fuera destruida para causar inmoralidad sexual. Bueno, sabemos lo que ha pasado durante los últimos años. Lo que tienes en casa, en la Internet, en televisión, en los teléfonos inteligentes. Parece que la pornografía es una epidemia. Parece que a través de los aires la institución del matrimonio está bajo el peor ataque. Parece que el divorcio es barato. Pero mi invitado recibió un modo proactivo, sobrenatural, de mantener la pureza, la pureza sexual de tu familia, de tu casa. Y si alguien ha caído en la adicción a cosas como la pornografía, puede ser libre, porque él tiene un modo sobrenatural de liberarte. Verás, estoy totalmente asombrado por las estadísticas que Doug Weiss me dio. Doctor Weiss, dime esas estadísticas de nuevo sobre la pornografía y las personas adictas a esta. Miles de millones de dólares se gastan regularmente en pornografía. América es el productor número uno de pornografía. El promedio de edad en que se ve pornografía bajó de los 11 años a los 9. Es más, es una batalla. El enemigo la ha declarado. Hablaste de una batalla espiritual desatada en la tierra. La pornografía es esa batalla. Y si no despertamos, nos deporará. Y no solo son las personas ahí afuera, en la cultura, en la televisión, todo eso. También lo dijiste, celulares y hogares cristianos. Es más, si hablo en escuelas cristianas, ¿a cuántos les bloquean la pornografía en casa? Solo al 5 o 10%. Significa que en 80 o 90% de los hogares cristianos hay acceso a pornografía en sus celulares y sus computadoras. ¡Qué locura! Es epidémico. Y esto es lo que descubrí. Dios tiene un plan para tu vida y el diablo quiere abortarlo. Doc, Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Tú deberías estar noqueado tras la cuenta de 10. Dime brevemente tu historia. Mi historia. Fui concebido en adulterio. Por eso mi mamá se divorció. Se casó con un alcohólico. Se divorciaron. Y fui puesto en hogares temporales. Sufrí abuso sexual. Fui abandonado. Acepté a Cristo aproximadamente a los 12 años con el ejército de salvación. Pero crecí en el mundo. Alcohol, alcoholismo, adicción a drogas. Siendo inmoral constantemente. Llegué al límite, sí. Y dije, dije, en un campamento no había pláticas, ni coro, ni nada. Y dije, Jesús, sé que eres Dios. Algo así entiendo. Y este es el trato. Quería morir esa noche. Pero te daré 30 días. Haré 100% de lo que me pidas hacer para que sea justo. Y si al final de los 30 días mi vida no es diferente, moriré entonces. Eso fue hace más de 30 años. Mi vida ha sido sobrenatural desde entonces. El enemigo ha perdido sus batallas seguidos. Cuando dices que morirás, hablaba sobre cometer suicidio. Sí, iba a suicidarme, claro que sí. En un sentido. Bebiendo, drogando, teniendo sexo con toda clase de personas. No podía verlo a los 16 años de mi vida. Y tú eres un buen chico. Le dio a Dios 30 días. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó al final de esos 30 días? Bueno, asombrosamente, un pastor llegó a mi vida. Y estuve en la escuela bíblica un par de meses después de eso. Por cuatro años después de eso, me puso en el seminario. Y Dios sobrenaturalmente se hizo cargo de mi vida. Ah, pero, espera, ¿eras adicto al alcohol, drogas, pornografía? Alcohol y drogas se fueron y la pornografía... ¿Al instante? El alcohol y las drogas fue instantáneo. Vaya. Sobrenaturalmente, ¿sí? Y lo de la pornografía y la adicción sexual se quedaron en mi vida por varios años en la escuela bíblica. Hasta que usé uno de los principios que enseño en seminarios. Pero luego... Pero luego comencé a liberarme de la pornografía. Y fue sobrenatural. Llevo libre 25 años. Pero esto es lo que es tan asombroso. Si Dios hubiera quitado las tres adicciones al instante, Doc no estaría aquí sentado ahora. Doc no sería responsable de miles de personas que son libres de adicciones de todo tipo, porque Dios le mostró paso a paso, sobrenaturalmente, cómo él podía ser libre. Y ahora él enseña esto a otros. Dame un ejemplo de alguien que... quedó atrapado. Joe, dime sobre Joe. Hay miles de ejemplos de personas que me visitan de todos lados, pero la situación de Joe era... Que tenía una vida secreta. Engañó a su esposa. Ella lo supo y lo perdonó. Pero tienes que buscar ayuda. Ahí no terminó la historia. Comenzó a ver pornografía y lo atraía a cierto color de cabello. Y luego ese tipo de persona se presentó en su trabajo, donde era el jefe. Se involucró en otra aventura. Esa mujer lo traicionó y lo demandó por acoso sexual. Y casi destruyó no solo su matrimonio, sino su negocio. No puedes tener un secreto. Esa es una de las reglas. No puedes tener un secreto y ser exitoso con esto. Bueno, parece que estos pecados secretos son una clase de bomba de tiempo. Y explotará en cualquier momento. Y te sales con la tuya, con estos pecados secretos. Pero en realidad no te sales con la tuya. Estás en una trampa. Pero hay libertad. Sin embargo, hay un par de palabras en las que quiero que pienses. Ese es el problema. En muchas vidas no hay un sano temor de Dios. Ya volvemos. Gracias. Gracias.